Guau, guau, guau Vámonos por al lado, papas. Que peor un caballo hacerse! Jajajajajaja ¿Eso no es el como? Esta no tiene suvención Porque yo es más pendeja y no la quito. No chicos, no! Después que tu estás aquí, en línea recta, ya. Yo me subo entonces por aquí. Yo me subo por ahí. Yo me subo por ahí entonces No, yo cogí miedo, yo, yo me lo cubri. ¿Vamos a subir un guachi? ¡Au! ¡Vamos en el mismo momento! ¡Au! ¡Venganchate! ¿Tú también por ahí? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muña estamos! ¡Muña! 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 ¡Muña!